Voy a ir abriéndolo ya porque luego me decís Petri, no sabéis abrir las casas ¿Pensáis que yo no lo sé? También os digo, eh, lo ponen complicadito Hola a todos, pues hoy simplemente con la máscara de pestañas y la base en la cara Vamos a proceder a abrir el calendario de adviento de NYX Y en una fecha más o menos digna Ya sé que los calendarios llevan, no sé, 75 meses Yo sé que por la parte de atrás del calendario aparece lo que viene dentro de la caja Pero a mí no me hace gracia hacerlo así Prefiero ir abriéndolo sin saber qué hay dentro Llamarme ingenua, llamarme gilipollas, pero es lo que hay Este calendario me lo mandaron de LookFantastic Os dejo en la parte de abajo el link Y mi descuento de LookFantastic, sí Si puedo haceros ahorrar aunque sea un euro, lo hago Y a vuestra pregunta, no, no estoy afiliada a LookFantastic Así que la rebajita es gratis, guapis Así que sin más dilación y con las toallitas aquí preparadas para maquillarme y desmaquillarme Empezamos Vale, pues el calendario es bastante grande Mirad, sería un buen fondo Imaginaos una foto y con esto de fondo sería lo puto más ¿Qué espero de este calendario? Uno, que haya un billete premiado de la lotería en un número Y dos, que traiga bastante variedad y que no traiga mucho de lo mismo Porque NYX tiene cosas muy interesantes Dedos cruzados, me ahorraría estos disgustos si le diera la vuelta a la caja Sí, pero no quiero ver lo que hay dentro Insesto, es que pierde la gracia Es que lo pierde El precio del calendario es este de aquí Con los descuentos, pues, un poco menos Y vamos a proceder a abrir los 24 días Empezando por el primero Uh, este va en orden, no me voy a marear Qué felicidad Número uno Uh, qué cookie Me gusta el color Este es un mini butter gloss en el tono Iba a decir praline, pero es praline Me lo voy a aplicar en el labio para que lo veáis Mmm, huele como a galleta Es un tono muy bonito, muy natural Así como marroncito Y no tira a rosa Así que, muy apañado De hecho, creo que me hace juego con mi perfilador de labios favorito Así que, a ver si no hay más labiales Y ya me quedo con este todo el vídeo Que me queda estupendo Y me veo muy rara Sin colorete A ver si el número dos es un colorete Número dos Número dos Miro, miro, miro que sé dónde vive Uy No lo he tirado Se me ha caído levemente Pero no se ha roto Sombra de ojos en el tono utopía Soft pink Es un tono rosita En la cámara se ve un poco más rosita Aquí yo lo veo más marroncito En la cámara se ve rosa de cojones Así que lo siento de antemano Yo que sé qué le pasa a esta cámara Está muy negativa Voy a aplicarla un poquito en el párpado A lo bruto con los dedos Para ver si podéis verlo mejor Sabéis lo que va a pasar luego, ¿no? Que me va a tocar otra sombra Y voy a aparecer un cuadro de Picasso, nenes El 3 De verdad, Nix Podemos hacer esto en otro orden Por favor Porque esto es una prebase de sombras de ojos Esta nunca la he probado Deciros Que huele fuertecita Y en teoría es una prebase de ojos HD ¿Sé la diferencia entre una prebase de ojos HD Y una prebase de ojos normal? Ah, no Número cuatro Ah, ya lo he roto A ver, es que esto cómo se abre Un momento Mira, eh, de verdad No me dejes mal frente a mis seguidores Calendario de Nix Uh, iluminador Born to Glow En el tono Sunbeam Vamos, estaba esperando yo esto Como agua de mayo, nenes Es que estoy sin coloretes Sin iluminadores Estoy muy sola Bueno Me gusta Tiene un subtono así rosita Y la verdad que se funde muy bien en la piel Y se funde muy bien con los dedos Es muy natural Y no deja nada de efecto glitter Es como si un rayo de sol se posara en tu vejilla Eso sí, el número cuatro lo he roto, pero bien Número cinco Por el culo te lo ha enco ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Empezamos de nuevo Labial Soft Made En el tono León o Lion O Leon O como queráis llamarlo Depende de la entonación que queráis ponerle Voy a quitarme este brillo de labios Ha durado cinco minutos en el vídeo Muchas gracias, calendario de Nix Ay, me encanta como huelen los Soft Made A ver, voy a ser súper honesta Iba a esforzarme para ponerme el labial Pero tengo miedo a que haya un labial en el número siete Así que para qué me lo voy a hacer perfecto Si a lo mejor me lo tengo que quitar Este es el tono La verdad que me gusta El seis Sombra de ojos En el tono Utopía Rose Gold Este tono es en rosita Con partículas doradas Yo directamente me lo pondré Encima de lo que tengo Porque No puedo hacer otra cosa No puedo crearme un tercer ojo ¿Os haría un chiste aquí con el ojete? Puede Pero me lo voy a ahorrar La verdad es que queda bonito Queda como doradito Pero claro La sombra de debajo Es lo que llama más la atención Porque es la primera que puse Y es más fuerte A ver si después de tanta sombra Me viene un colorete O un eyeliner Número siete Maldito abre Otro butter gloss Esta vez en el tono Cinnamon Roll Es un marrón topo Súper bonito Que sinceramente Me lo voy a poner encima de este Porque visto lo visto Me van a tocar más labiales Que pesados por la calle Es muy bonito La verdad El tono Sienta muy bien Marroncito Muy otoñal Dicho esto Vamos Con el número ocho Y por ahora Ha habido Un labial Dos gloss Y dos sombras Un coloretito Un coloretito O ya me pongo el mío Ocho ¿Por qué lo de lo han hecho? Espera en tocho Y no te abro Sombra de ojos Colección utopía Brown shimmer A ver Me lo voy a poner en la mano Porque es que ya Como os lo enseño en un párpado Muy bonito el tono Esperemos que no se me caiga El párpado A pedazos Y que se pueda Apreciar algo A ver Es que os diría Que es bonito Pero no lo sé En el dedo parece bonito En la mano parece bonito Pero es que claro Está encima de un rosa Añadido a un rose gold Y añadido a un marrón Con un shimmer verdoso Que vaya mezcla Me voy a igualar el ojo Porque si no Pues sigo yo aquí Sin colorete Número nueve Me voy Butter gloss En el tono Fortune cookie ¿Por qué no haces vídeos De maquillaje? Decían Si son súper divertidos Decían A ver Creo que mi tono de piel Y de labios Es demasiado oscuro Para este gloss Creo Me duele el morro Y la cara Y no de ser tan guapa De las veces que me he pasado La toallita Número diez Más iluminador Bueno Bueno de esto Si que nunca hay suficiente Tono Gleam Este es más oscuro Para las pieles claras No iría bien Y para la mía Ahora vemos Porque tiene un subtono Un poco Naranjita Así que a ver Que tal con mi tono Si Bueno en verano Me quedaría mejor Ahora es demasiado Parecido a mi tono De piel Y es como si Simplemente estuviera Un poco Sudadita Ahí Si iluminadores Me da igual Que lo repitan Porque soy muy feliz Pero No sé Una máscara Un eyeliner Un colorete Número once Los que hayáis visto El calendario de adviento De look fantastic Ya sabréis que este Es uno de mis números favoritos Y os explico el por qué Soft mate De NYX En el tono Abu Dhabi Vamos a probar Absolutamente Todos los tonos Marrones De la gama Soft mate De NYX Que no os quepe duda Es este tono De aquí También en un tono Marroncito Me duele el labio De verdad No es un simulacro Repito No es un simulacro Vale Este me ha costado Un poco más Extenderlo No sé si porque mi labio Ya está muy tocado O porque trae menos cantidad Porque lo noto Un pelín más seco Sí que es verdad Que el tono Me gusta mucho Normalmente Los calendarios Pecan De todo lo contrario Lo que está haciendo este No me refiero A traer 500 labiales Sino que tiran Por tonos Rositas Que sinceramente A las morenas Con subtono amarillo Nos queda absolutamente todo Como el culo A no ser que tenga Un subtono más cálido Y sí que es verdad Que en este calendario Estoy viendo Varios labiales Que sí que tienen Subtono marrón Y que quedan también Bien A las personas Con otro tipo de tono De piel Agradecida Ay mi doce Ay mi doce Tráeme un colorete A ver Colorete Colorete De decir Uy un colorete No Este se llama Utopia gold Es una sombra De ojos Súper Súper Dorada Dorada De cojones Esto al ojo Va a ir Como se vea es otra historia Pero al ojo Va a ir Venga alegría Me ha gustado El doce Trece Soft mate En el tono Monte Carlo Este es el tono Monte Carlo Porque lo llevé En un vídeo Anterior Así No me lo pongo Patrick está editando ¿Cuántos labiales van? Esto me parece Una Burrada Mitad del calentario Y todavía no tengo colorete Mira es que no me fío Me voy a poner colorete Para sentir que tengo la cara Con volumen Porque es que parezco gilipollas Ahora en el catorce Habrá un colorete Y verás tú El catorce El catorce También es alargado Así que tocará Un brillo de labios Ah no Un pore filler Un primer Para los poros Las prebases para poros Tienen siliconas Que lo que hacen Es crearte Una capita Por encima Del poro Para que a la hora De aplicar un producto Encima Como puede ser Una base No se te meta El maquillaje En cada poro Sino que Al crear Esa película La base Se queda Encima De esa película Y parece Que tu piel Está más Lisita Este me ha sorprendido La verdad Porque por la forma Esperaba un labial Y muy agradecida De que no sea El noveno labial Número 15 La niña bonita Aunque yo con 15 Tenía unas pintas Que de niña bonita Nada Que susto me he llevado Porque hay algo En forma de Colorete Pero no es un colorete Es un polvo Translúcido Un polvo HD Los polvos Translúcidos Acordaos Siempre de usar Super pocos Y tener en cuenta Que los HD Van estupendos Para tele Teatro Flases Pero si aplicáis Mucha cantidad Lo que pasa Es que reflectan Y luego vais con marcas Blancas Por toda la cara Y eso No es bien Ni chachi Número 16 Esto ya va a ser un labial Seguro que va a ser un labial Un labial Chicos Me gusta el tono Este tono Yo ya lo tengo Se llama Budapest Mira que os quiero Mira que os quiero Espero que sea el último Porque es oscuro De cojones Este Ya os dije Que no me iba a esforzar En aplicarme el labial Porque en un minuto Literalmente Me lo voy a tener que quitar Ya veréis A mi los soft made De NYX Me gustan mucho Lo que pasa Que no me gusta Aplicarme 70 labiales En un vídeo Pero es un labial Que me gusta mucho Son mates Pero no te los sientes Secos en el labio Yo me aplico brillo Encima Y no pasa nada Si es verdad Que con el brillo Pueden manchar un poco Pero el labial No se te mueve Son muy cómodos La verdad De hecho creo que tenéis Review en el canal De hace bastante tiempo De los soft made Y con el tono Monte Carlo Si no me equivoco 17 Mira o sea No puedo Un gloss Sé que os sorprende En el tono Tiramisu Esto no me lo iba a poner Tampoco Porque es muy rosa No me gusta nada Creo que me pusieron Tantas cosas rosas De pequeña Que ahora mismo Lo detesto 18 No voy ni a hacer el chiste Ni el chiste voy a hacer This is everything Un aceite para labios Claro es que como te pruebes Todos estos labiales Pues vas jodida Pero no tengo muy claro Si puedo ponerlo por encima Que lo voy a hacer igual O es para nutrir los labios Labio nutrido Y como nuevo Siiii La verdad que es un detalle Que metan un aceitito Para nutrir el labio Sobre todo Después de Todos los labiales Que nos hemos probado aquí 19 Tiene toda la pinta De sombra de ojos De nuevo Sombra de ojos Morada Preciosa Bueno 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 Esto es como cuando eres pequeña Y te pones Absolutamente Todo encima Pues yo estoy recreando A la mini patria Pues es bonita Aunque esté mezclada Con 15 colores Las sombras de NYX Merecen mucho la pena Aparte tienen mucha calidad Pero joder Día 20 Y no he tenido Ni un eyeliner De colores de NYX Ni una máscara De pestañas Mini 21 Creo que me he saltado El número 20 Es adivinad Un gloss Y se llama Butter Scotch Para que veáis La ilusión que tenía Que me he saltado Un número Y si La puerta está abierta Y no No hay nadie detrás Bueno si Mi compi Pero no va a aparecer Nadie por la puerta Que os ponéis muy paranoicos Cuando hay una puerta abierta 21 O sea Me están viendo la cara Tío Tono Estocolmo De los Softmate Pues nada Quien me vea con los labios Así enmorecidos Va a decir Esta que ha estado Haciendo toda la tarde Eh eh Pues no Probándome labiales Ole Este literalmente No se me ve Absolutamente nada Porque es como si no llevara nada Con él es como si no llevara nada Llevara nada Pues este es mi tono natural De labios El Estocolmo de NYX 22 No voy con tanta emoción Como con el de Look Fantastic Que también os lo digo Sombra de ojos morada Morada mate Dark purple Y claro No me puedo poner una sombra mate Encima de una consumer Así que Al dedito Porque es que yo ya Muy bonita Muy pigmentada Como todas las de NYX Pero No me puedo meter nada más en el ojo Solo quedan dos días Estoy muy decepcionada Que a lo mejor no debería decir eso Y debería decir Oh NYX Como me encanta tu vida Pero yo No se callarme Soft Mate De verdad No tienen otra variedad En el tono Copenhague Seguimos en el norte Me lo voy a echar encima Porque es que este es como si no llevara nada ¿Qué os digo ya? Y el último El 24 Un gloss Un gloss O sea no es real Que el último día Que es el más Wow Ya es 24 Pre navidad Traiga un puto gloss Butter gloss En el tono Brownie deep Es un tono Marroncito Muy bonito también Pero Que calendario Más repetitivo Así que nada Amores Ese ha sido el calendario De NYX La verdad Que esperaba algo más Como os dije durante el vídeo Un colorete Aunque sea Un eyeliner Una máscara de pestañas Algo a tamaño Original No sé Es que todo ha sido labiales Y sombras de ojos Que han metido Un iluminador Pues muchas gracias ¿Eh? Porque si no Personas de NYX Que hacen la caja Para otro año Un pelín más De variedad Porque he sentido Que me he repetido Como el ajo Así que es verdad Que me gustó Muchísimo más El de look fantastic Por lo menos En ese vídeo Se me ve ilusionada Aquí en el 8 Yo ya perdí la esperanza De que viniera Un misero colorete Pero yo creo que NYX Es una marca Que tiene muchísimos productos Porque si me dices Que esto por ejemplo Es de Essie Que es una marca De pinta uñas Pues ya sabes Que te va a traer Pinta uñas Pero esto No sé Si queréis probar labiales Y sombras de ojos Esta es vuestra caja Si queréis un eyeliner O que traigan algo exclusivo Esta no es vuestra caja Así que aquí está Mi opinión de NYX Siempre haciendo amigos Yo ya lo sabéis Así que nada amores Después de esta review Os tengo que comentar Una cosita Dadme un segundo Por algo os digo Que me sigáis por Instagram Hace unas semanitas Subí esta cajita De look fantastic Que me la mandaron Y me encantó ¿Y qué pasa? Que aparte de mi cajita Tengo aquí Una cajita Nueva Nuevecita Y me dije yo a mí misma ¿Por qué no hacemos Un sorteito molón Y alguien por Navidad Se lleva la beauty chest De look fantastic? Esta caja De verdad que merece la pena A mí me encanta Si no No la sortearía La voy a enviar yo Las condiciones del sorteo Las dejaré por Instagram Pero para los rezagados Que no me seguían por Instagram Pues a ver si así Me empezáis a seguir Interesosos Espero que os haga ilusión El sorteo A mí me hace muchísima ilusión Ojalá le toque a alguien Que este año Necesite ese extra De suerte Y así se anime Un poquito Y oye Si le toca a alguien De Barcelona Pues quedamos Yo se lo llevo Y tomamos un café O si no os caigo bien Pues nada Lo mando por correos No pese nada Tranquilos Pero por favor Por favor No seáis por culeros También os lo digo Y no hagáis trampas Porque eso a mí me enciende Que si es que no veas Así que espero que os haya gustado Tanto la review del calendario Como la sorpresita Yo sí que soy mamá Noel Coño Así que nada Amores Si os ha gustado La sorpresita Y el vídeo Dadle manita arriba Yo seguiré intentando Hacer vídeos De todo tipo Para que todo el mundo Este contento Y alegre Si no me seguís por Instagram Aquí tenéis Mi Instagram Fantaje Soy lo peor Porque ahí os voy subiendo Lo que voy recibiendo Si hago algún sorteo Va a ser por ahí Porque por YouTube Es puto imposible Para hacer un sorteo De verdad Y si no estáis suscritos Hombre Hombre Carita Logo Y campana Y ya os quedaréis suscritos Al canal Hasta que empiece El nuevo año Ho 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 Así que nada Amores Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Chai A ver Patrick Que no se te caiga nada Que nos conocemos Hija Guárdalo Con sumo Cuidado Chau 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 Chau